Aire para vos, aire para Bruno Ballesteros. Volvemos con el móvil, está Bruno para contarnos justamente de esto que ya estamos viendo a través de Aire TV y a través del YouTube. Colo, adelante. Bien, José, estamos en lo que es Callejón Aguirre 5200, muy cerca de Avenida Blas Pared, acá un perucio 208, cayó a una zanja de punta. No se ve que haya personas dentro de este vehículo, es un auto último modelo, es un auto muy nuevo, con una patente nueva. Y bueno, lo cierto es que lo que hay que contar es que este sector, Callejón Aguirre 5200, amaneció con este auto incrustado en una zanja en punta, con las ruedas prácticamente llegando a lo que es el sector de la vereda, o la banquina, aquí en este zanjón, pero repetimos la punta hacia adentro de la zanja, vemos daños en la trompa del vehículo. Lo cierto es que es un auto último modelo, un Peugeot 208, que ha caído dentro de una zanja en la madrugada de hoy. Bueno, Colo, no sé si pudiste hablar con alguno de los vecinos, una situación muy extraña. Con este auto solo, ¿el propietario está por ahí o no? No, 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 al propietario sí contar que el auto está acá dentro de la zanja. Seguramente van a tener que ir a buscar alguna grúa o algo que lo pueda sacar justamente este auto. Bueno, y seguramente durante la mañana aparecerá el dueño justamente para reclamarlo. Bueno, Colo, reiteramos, ¿dónde estamos? Esto es Callejón Aguirre a la altura del 5200. A ver, hay un vecino ahí, vamos a ver si podemos hablar con él, si sabe algo justamente del vehículo. Claro, tal vez es algún vecino el vehículo. Claro, quizás sí, cuando salió hoy en la mañana se dirigía a trabajar y no vio justamente la zanja y ha caído en punta, arrepentimos, pero yo 208, a ver si podemos hablar con este vecino. Señor, disculpe, no lo filmo, no lo filmo, venga. No lo filmo, no la filmo, no la filmo. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo andas, Colo? Bueno, ¿qué sabe del auto? Era amanecimos y salimos y estaba tirado ahí el auto, la verdad que no sabemos. Nos arrimamos, pero no había nadie, así que no... Gracias a Dios se ve que no hay lesionado. No hay lesionado, ¿no? ¿A qué hora le dio usted el auto? Sí, a las 5 y media cuando nos levantamos ya está. Ah, ¿esto fue a la madrugada? Sí, 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 ni idea de quién puede ser, algún vecino. La verdad que es un peligro este San Juan. Eso es lo que venimos a reclamar. ¿Hay poca iluminación acá en ese año? Y la que viste que se apagó recién y... Y bueno, sí, es un desastre. Gracias. Bueno, agradecemos a esta señora por estos minutos. Amanecieron hoy por la mañana, como lo decíamos, aquí en Callejón, ahí eran 5200, con este auto que cayó en punta al San Juan. Gracias, Collo, la seguimos. Chau. Bruno, desde el móvil.